Listo, parece ser que se nos fue el internet A ver, vamos a probar de nuevo Tuvimos ahí un problema de conexión de internet Se me apagó el internet Entonces nada más para que me avisen de nuevo si hay Si ya me ven Ya, creo que ya Ya Entonces, este, perdón Se me fue el internet, de hecho se me apagó el modem Entonces voy a darle todo de nuevo, vale Entonces les comentaba en Twitter Este, empezó todos los tweets Acerca de AlphaFold AlphaFold es una inteligencia artificial Que forma parte de DeepMind DeepMind Es una compañía que comenzó En Inglaterra Y de hecho después fue comprada por Google Y por Alphabet Alphabet también es parte de Google Entonces en el 2015 fue comprada por ellos Y DeepMind de lo que se encarga Es de crear redes neurales Principalmente empezó haciendo videojuegos Entonces se empezó por ejemplo en el 2016 Con un juego que se llama Go Después con el ajedrez Pero después no, nada de eso fue suficiente Y para eso utilizó Bueno, lo que hacía era Semejar la memoria a corto plazo Del cerebro humano Que es lo que dice aquí Entonces AlphaGo Perdón, este DeepMind Se divide como en diferentes tipos de De Alpha Entonces uno de ellos es AlphaGo AlphaStar Y ahorita es AlphaFold Entonces les voy a hablar un poco rápido De lo que es AlphaStar AlphaStar es el último proyecto de videojuegos De hecho es por DeepMind Y StarCraft de hecho es uno de mis videojuegos favoritos Déjenme ver si ya se escucha el audio Si, listo, si me escucho Entonces StarCraft es uno de los juegos más complicados En estrategia en tiempo real Entonces quien quiera jugar contra mi Puede jugar y enviarme ahí una partidita Pero el punto es que AlphaStar es una inteligencia artificial de DeepMind Que fue entrenada Primero viendo las partidas de los jugadores profesionales de StarCraft Y después se generó diferentes Como usuarios de ella misma Donde empezó a entrenar contra ella misma Es decir, empezó a dejar de jugar De ver partidas de los jugadores profesionales Y empezó a generar sus propias estrategias En tiempo real de estas partidas de StarCraft El StarCraft realmente es un videojuego Semejante al ajedrez Pero es un poco más complejo Porque aparte de que es en tiempo real No es por turno Sino los jugadores pueden jugar a la vez Y aparte hay espacios donde no hay información Es decir, el jugador tiene que explorar Para ver lo que hace su enemigo Entonces esto lo hace mucho más complejo Que el ajedrez Y que otros juegos como el Go Entonces Pues entrenó durante Se empezó a hacer entrenamientos contra ella misma Y al final lo que ocurrió Fue que logró superar a los mejores jugadores de StarCraft En StarCraft hay diferentes niveles Desde el bronce a oro, master y grandmaster Entonces los jugadores de grandmaster Pues son los mejores Ganan miles de dólares Y pues resultó que AlphaStar se entrenó tan bien Que ya le está ganando a los mejores jugadores de StarCraft Entonces este es uno De hecho hay un artículo publicado en Nature Sobre AlphaStar Y de hecho a mí me encantó Utiliza lo que como les digo Es el neural networking Y pues al final logra Ganarle ya a los mejores jugadores de StarCraft Que es uno de los juegos más complicados En tiempo real Entonces ahora lo que hizo AlphaStar DeepMind Fue irse con la parte de AlphaFold AlphaFold Empezó en diciembre del 2018 Y lo que hacía era Bueno se supone que hay concursos Para determinar las estructuras De las secundarias Tridimensionales de las proteínas Y este De hecho Déjenme pongo Parece ser que yo no me veo aún No sé si me logran ver No Bueno no importa El punto es que DeepAlphaFold Que es parte de DeepMind Participó en un concurso Bueno no es un concurso Realmente es como un Este Un grupo que se dedica A determinar la predicción De las De la estructura Tridimensionales de las proteínas Que se llama en inglés CASP ¿No? Entonces Él logró en el 2018 Predecir 25 de 43 proteínas Que es bastante alto De hecho ahorita vamos a tratar Este De ver Lo que El artículo de Nature Sobre estas proteínas Pero bueno Antes de entrar en detalle Quiero recordarles Que Catálisis Es nuestro patrocinador oficial De este en vivo Catálisis Como les comento De hecho Se dedica A diseñar Este Y expresar proteínas Entonces Y de hecho También se dedica El diseño racional De proteínas Entonces Pues les va a gustar mucho Esto a los de Catálisis Porque pues vamos a Hablar precisamente De todo esto Que es lo de Alphafold Entonces agradecemos A nuestro patrocinador Oficial Que es Catálisis Y pues no olviden Entrar a su página Que es Catálisis.org Entonces Siguiendo un poco Con lo que les comentaba Es Les quiero primero Mostrar Déjenme conectar Mi celular Para que Vayan bien Les voy a explicar Un poco Lo que son Las estructuras Lo que es El dogma central De la biología Entonces Este Perdón Si me Me tardo un poco Pero bueno Aquí quiero que vean El dogma central De la biología Implica Que a partir De una secuencia De De DNA Se codifica O se transcribe Una molécula De RNA Que contiene Un mensaje Para traducir A proteínas Entonces Quiero tratar De conectar Mi celular Para Para que Vayan viendo Lo voy a tratar De conectarlo De nuevo Porque quiero hacerles Ahora si con dibujillo Ya saben Que a mi me gusta Hacer dibujillos Para tratarles De explicar Lo que Vamos a tratar De entender Sobre la Estructura De las proteínas Pero bueno Mientras cargo A mi celular Voy a Mostrarles El paper Sobre Lo que es La primera Versión De Alpha Fold Que es un artículo Que se publicó En Nature Y que Como les comentaba Participó En el CASP 13 Que fue En el 2018 Entonces Quiero mostrarles Rápidamente Las figuras Para que vean Al ratito Les voy a tratar De explicar Esta parte No la entiendo Yo tampoco Muy bien Porque pues No soy experto En el tema Pero Entiendo A lo que Quisieron llegar Que era A tratar De determinar La estructura Tridimensional De las proteínas De interés Entonces Les quiero Mostrar también La página web De DeepMind Relacionado Con AlphaFold Y de hecho Les quiero mostrar De una vez El video Para que vayamos Entendiendo Que es un video Cortito De dos minutos Vamos a tratar De verlo Le voy a Bajar un poco Al volumen Y vamos a hacerlo Vamos a maximizar Si quieren Yo un poco Lo traduzco Pero Lo que dicen Es que Pues vamos a tratar De entender Lo que son Las proteínas Entonces Las proteínas Forman parte De nuestros ojos De nuestras células Realmente son Estamos hechos De proteínas Forman parte De nuestros músculos Y están en todos Los seres vivos En los virus En insectos Bacterias En todos Los que se imaginen Entonces Las proteínas Pues tienen Estructuras Secundarias Y tridimensionales Pero realmente Falta mucho Para poder Determinar Las estructuras Tridimensionales De todas las proteínas Entonces Aquí como Quiero que vean Las proteínas Pues tienen Realmente Una estructura Primaria Como pueden ver Aquí Es como una forma De secuencia Lineal Como pueden ver Aquí Esto implicaría Un aminoácido Otro aminoácido Y así Sucesivamente Entonces Estos aminoácidos Lo que empiezan a hacer Es que empiezan a tener Doblamiento Entre sí Y al final Si se dan cuenta Empieza a haber Estructuras De estos aminoácidos Pero realmente Lo complicado A lo largo De 50 años Es que no se sabe Realmente No se puede Determinar De manera Precisa Mediante Métidos Informáticos No se puede Determinar Completamente La estructura Tridimensional De De las proteínas Déjenme ver Si me escuchan Y me ven Si Me están todavía Escuchando Nada más Quiero confirmar Porque ahora sí Como estoy solo Este De repente Me da miedo Que me desconecte De nuevo Entonces Como les comento Pues este Ha sido un proceso De determinar La estructura Tridimensional De 50 años Entonces Es uno de los problemas Más complicados Realmente De la ciencia Que es entender Cómo se puede Determinar La estructura Tridimensional De las proteínas Entonces AlphaFold Que como les comento Es una inteligencia Artificial Pues se dio A la tarea De determinar A partir De la secuencia De aminoácidos Se dio Al Si Va a tratar De determinar Cómo es que La Cómo es que Cómo poder Determinar La estructura Tridimensional De estas proteínas A partir de las secuencias De aminoácidos Entonces De hecho Pues esto va A poder ayudar A muchos problemas Este Tanto De biología Como A nivel mundial Como por ejemplo Podría ser a futuro La fijación del carbono Vamos a necesitar De determinar Y desarrollar Estructuras Tridimensionales De proteínas Mucho más rápido Entonces Quiero mostrarles Aquí La página De Deepline Vamos a ver Vamos a ver un poco El blog Para que vayan Viendo Realmente De hecho Dice que Pues que ha sido Un problema El determinar Las estructuras Tridimensionales De 50 años Y que ellos Están participando En este Challenge Que le llaman Y que es De cada dos años Y que se llama CASP En inglés Entonces Casi casi Quien trate De terminar La estructura Tridimensional De algunas Proteínas Pues gana Entonces Pues este ha sido Un problema De 50 años De hecho Por ejemplo Dice Este profesor Que Que Ver a DeepMind Pues si Que ha sido Un momento Muy especial Entonces ¿Cuál es el problema Del dobleamiento De las estructuras De las proteínas? Pues que realmente No se ha logrado Y de hecho Desde 1972 Un premio Nobel Que se llama Christian Afinze Postulaba esta teoría De que La estructura De las proteínas A partir De la secuencia De aminoácidos Se debería De poder Determinar La estructura De las proteínas Entonces Pues si Parece Que es un problema Realmente fácil Pero empieza a ser De repente Bastante complicado Entonces Ya acaba de haber El Resultados De La De La Casc 14 Y pues realmente Quien ganó Fue DeepMind Con Alpha Fold Entonces vamos Aquí a tratar De ver otro Videito De 8 minutos Nada más Para que vayan Viendo Debo bajar De nuevo Al volumen Pero realmente Vamos a tratar De ver A estas personas Que trabajan En el Reino Unido Entonces están ahí Todo lo que hacen ellos Es este Ver las estructuras De las proteínas Vean como se doblan Entre sí Y como empiezan A formar Pues todo lo que son Nuestros órganos Ojos Todo Todo lo que estamos Hechos Entonces Pues realmente El ayudar A determinar La estructura Tridimensional De las proteínas Va a ayudar A resolver Muchos problemas Globales Desde medicina Hasta Calentamiento global Entonces ya vieron Aquí están Las oficinas De DeepMind En Reino Unido Donde estas personas Pues se dedican A determinar La estructura Secundaria A desarrollar Esta inteligencia Artificial Que se llama DeepMind De hecho Utilizan programas Que todos los biólogos Estructurales Utilizan Como PyMol Entre otras Entonces ellos Empiezan aquí A ver A entrenar Esta inteligencia Artificial Le empiezan A enviar Como Entrenamientos Para que Empiecen Tener la inteligencia Artificial Como es que Se puede entrenar Para determinar La estructura Tridimensional De todas las proteínas Entonces aquí Ven a todas Estas personas Trabajando Y pues como Les comentaba A lo largo De los años Hay este concurso Que es desde Que empezó Desde el 1994 Y entonces Empiezan a ver Este Pues si Como es que DeepMind Puede empezar A determinar La estructura Secundaria Entonces vean Aquí por ejemplo Voy a poner La animación Si ya Vean Como esta es La realidad Como esta es La Realmente La Proteína Original Determinada Por Cristalografía O por Algún otro Método Como CrioEM Y después Empiezan a ver Cuál es la Predicción Bioinformática Entonces vean Cuando tiene un Match De 40% Pues es Realmente Mala Pero cuando Tienen Match Por ejemplo De De 74% Pues pueden Ver aquí Que la Proteína Se asemeja Ligeramente A la Proteína Experimental Pero no Tiene Como tal El Más allá Del 80% Entonces vean Como por ejemplo Cuando Tiene un Match Más allá Del 91% Pues tiene Una semejanza Bastante Alta Con la La Proteína Que se Determinó La estructura Tridimensional De forma Experimental Entonces vean Como de repente Alfa Alfa Folt Logra Tener Una predicción Del 94% Que es Realmente Pues no es El 100% Pero supera El 80% De Del 90% Que es lo que Se aseguraría Como que casi Es la versión Experimental Entonces vean Aquí como Estas personas Pues se dedican A ver Como es que Las proteínas Empiezan A Asemejarse Y de hecho Vean como Por ejemplo Durante años Empieza a haber Competencias Desde el 94% Y vean como Pues realmente Ha habido Diferentes Concursos Pero realmente Ninguna Llegaba A pasar El threshold Que es esta Línea Del 90% Que es Lo que se Esperaría De un programa Bioinformático Entonces Se dedicaron A entrenar Esta inteligencia Artificial Y de hecho Probaron Por ejemplo Diferentes Proteínas Vean aquí Por ejemplo Como De repente Comparan La experimental Que creo Me parece Es la verde Contra la Simulada Por alfa Folt Pero realmente Pueden ver Que aunque Hay regiones Que Que tienen Alta similitud En la estructura Tridimensional Hay otras regiones Que pierden Esta similitud O sea Realmente La región En azul Debería de Parecerse En esta zona A la región En verde Pero eso No ocurre Entonces Empiezan a entrenarla Vean aquí Como les comentaba Vean la Versión azul Es la que Está entrenada Por alfa Folt Y la versión En verde Es la Perdón Aquí La versión En verde Es la Versión Que debería De Pues de ser La real La experimental Entonces Vean por ejemplo Aquí Esta es una Proteína Que pueden Encontrar En la base De datos Del protein Databank Que es la 6QVM Que de hecho Es una Es de un organismo Que parece ser Que se llama Carboxidotermus Ferridusens Que pues realmente Es este Un organismo Que seguramente Es una bacteria Y vean que La proteína Realmente es Un citocromo Es una proteína Que parece ser Que Bueno No dice Pero tiene que ver Como con Glicosilación Y otras Cosas Entonces Ellos Utilizan Esta Proteína Pues para Entrenar Alfa Folt Y vean como Realmente Empiezan a probar Incluso con proteínas Por ejemplo Como la del SARS Por ejemplo Esta es El ORF8 Es la proteína ORF8 Que es el organismo Del SARS-CoV-2 Y pues también Empiezan a entrenar A alfa Folt Para ver si Logra asemejarse Entonces vean Como Pues mueven La estructura Secundaria Empiezan a tratar De entender Como Como entrenar A alfa Folt Y de hecho Quiero que vean Aquí Este Como entrenan A diferentes Proteínas Por ejemplo Aquí pueden ver Los Pues las Diferentes Predicciones De diferentes Proteínas Y de nuevo Vean como En color Verde Es la original Que es la Cristalográfica Y en color azul Es la Generada Por Alfa Folt Que es una Inteligencia Artificial Que se Entrena A sí misma Para determinar La estructura Tridimensional De las proteínas Vean por ejemplo Esta ORF8 Es del SARS-CoV-2 Entonces Prueban Diferentes Proteínas Por ejemplo Todas estas Vean como Tienen Alfa Hélice Betas Plegadas Entonces Pues si Realmente Esta es La Conclusión Que Realmente Alfa Folt Es capaz De superar Este umbral Este umbral Del 90% Y pues Esto tiene Una importancia Bastante Alta En la biología Molecular Y en la biología Porque pues Lo que haces Es como ahorrarte La parte De la Cristalografía Y Lo que haces Es pues Ya realmente Te irías a la Parte Bioinformática Para tratar De entender La Si Para tratar De generar De manera Bioinformática A la Estructura Tridimensional De las Proteínas Sin tener Que ir A Sin tener Que contar Con estos Con estos Aparatos Costosos De De cristalografía O Crio M Que pues Pocos Laboratorios Tienen Entonces Quiero que vean Aquí por ejemplo Como en Casp 14 Que me parece Decir que fue En el 2019 2020 Pues AlfaFold Logra Pasar Este Umbral Del 90% Que Involucra Que pues Realmente Tiene Una Alta Similitud De En Relación Con la Con la Versión Original Cristalográfica Experimental De La Estructura Tridimensional De Las Proteínas Entonces Pues Este Es Como Un Gran Hito Se Podría Decir Aunque Estuve Viendo Por Ejemplo En Twitter Pues Que Hay Muchos Biólogos Experimentales Que Pues Están Realmente Pues Realmente No Molestos Pero Criticando Mucho AlfaFold Porque Creen Que Realmente No Va A Lograr A Lograr Similitudes Tan Altas Como Como Se Esperaría Entonces Vean Aquí Por Ejemplo Ha Habido Diferentes Versiones De Diferentes Empresas O De Diferentes Universidades Vean 2006 Lograba Tener 20% Treinta Treinta Tantos Por 2008 Llegó Al 40 Pero Realmente Las Proteínas No Lograban Tener Una Un Alto Rango En Cuanto A Acuracy Que Se me Unido De Palabra Que Es La Precisión Para El Modelado De Las Proteínas Y De hecho AlfaFold Que Es El Artículo Que Les Voy A Mostrar En Un Momento Es Este Es Una De Es La Primera Versión Que Salió En 2018 Y Concursó En Casp 13 Entonces Vean De Nuevo Aquí Por Ejemplo Vean Por Ejemplo Ven La RNA Polimerasa Otra Proteína Como La De Sina Entonces Así Se La Pasan Entrenando A La Versión De AlfaFold Y De De Aquí Un Poco Obviamente Esto No Me Pregunten Mucho Porque Realmente Se Necesita Un Experto En Inteligencia Artificial Pero Lo Que Quiero Llegar Es A Que Se Entrena AlfaFold Que Es Parte De Deep Mind A Entrenar A Como Les Comentaba A partir De Diferentes Proteinas Le Intimensional Pero Si Se 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 Dan Cuenta Todo Esto Viene A Partir De De Como Se Llaman De La De La Estructura Primaria De Las Proteínas Es 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 Aminocidos Entonces Pues Realmente Aquí Como Dicen Es Tiene Un Impacto Realmente Va A Ser Un Impacto A Nivel Mundial Y Porque Logra Tener Una Alta Predicción Y Ya No Se Supone Que Ya No Requeriría Como De La Experimentación Entonces Este Les Quiero Mostrar El Artículo Que Aquí Tengo De Alpha Fold 1 Que Es La Que Les Comentaba Que Es La Que Está Aquí Que Estuvo En El 2018 Es 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 Vamos A Ver Este Artículo De 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 Dejen Me Revisar Los Comentarios Por Si Hay Algunos Comentarios Si Tienen Dudas Este No Olviden Preguntarme Digo No Es Que Yo Sepa Mucho Pero Me Pareció Bastante Interesante Me Pareció Bastante Interesante Ver Este Este Paper Porque Pues Es Lo Que Está Ahorita Es La Noticia De La Semana Entonces Les Voy a Mostrar El Artículo Bueno No Olvidar Catálisis Que Nos Está Promocionando Y Vamos A ver El Artículo De Alpha Fold Uno Que Estuvo En El Que Fue Publicado De De En El 15 De En 2020 Hace Hace Muy Poco Entonces Vean Realmente Las Preguntas Aquí Este Nada Más Les Voy a Mostrar Un Poco Las Figurillas Pero Vean Como Tiene Scores Altos De Predicción Pero Incluso Este Es Como Les Comento Es La Versión Número Uno De Alpha Fold No Es La Versión De 14 Que Es La Última Versión Que Está Ahorita El Hype Tan Alto Sobre La Estructura De La De La Proteína Entonces Aquí Pues Tampoco Me Pregunten Mucho Porque No Sé Pero Lo Que Lo Que Lo Que Parece Ser Que Alfa Fold Es Que Uno Le Envía La Secuencia De Aminoácidos Y Empieza A Combinar La Secuencia De Aminoácidos Para Ver Cual Aminoácido Interactó Con Que Aminoácido Que Forma Parte De La Cadena Polipeptídica De Las Proteínas Después Se Les Se Le Envía A Lo Que Es Deep Mind Que Es Lo Que Les Comentaba Que Es La Red Neuronal Donde Lo Que Hace Es Semeja Un Cerebro Humano Entonces Empieza A Aquí Hacer Pues La Parte Que Realmente No Sabemos Nosotros Pero Después Lo Que Hace Es Que Te Da Una Es Una Especie De Resultado Donde Lo La Torsión De La De Los Aminoácidos Y Cómo Interactúa Con Otros Aminoácidos En La Secuencia A Partir De La Secuencia Lineal De Aminoácidos Te Genera Una Secuencia Tridimensional Perdón Te Genera Una Secuencia Tridimensional De La Estructura De Las Proteínas Entonces Quiero Que Vean Cómo Realmente Empieza Con Los Primeros Aminoácidos De Una Secuencia Lineal Y Vean Cómo Se Empieza A Generar Este Pues Empieza A Doblar Poco A Poco La Proteína Y De De Vean Aquí Como A Lo Largo Del Tiempo Pues Empieza A Deep Mine Empieza A Doblar Esta Secuencia Lineal De Aminoácidos Y Empieza A Generar Una Estructura Secundaria Entonces Vean Cómo Realmente A Partir De Pues De La Primera Secuencia Empieza Simplemente Como A Sumar Las Diferentes Estructuras Secundarias Para Generar Las Diferentes Estructuras Tridimensionales De Las Proteinas Entonces Vean Aquí Cómo Empezó Desde Pocas Estructuras Tridimensionales Y Empezó A Generar Diferentes La Suma De Las Diferentes Estructuras Secundarias Para Finalmente Generar Una Estructura Tridimensional Que Es La Que Ven Aquí Que Se Puede Ver Pues Diferentes Dominias De 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 Seguir Aquí El Color En Azul Claro Verde Amarillo Naranja Entonces Vean Cómo Se Va Doblando La Estructura Tridimensional Y Finalmente Pues Genera Una Estructura Tridimensional Que Se As Semeja Con La Experimental Que Pueden Ver Aquí En Color Gris Pero Para Recordarles Esta Estructura Que Ven Aquí En Color Gris Es La Original Y La Que Está En Colores Es La Versión De Alpha Fold Número Uno Ahorita Los De Alpha Fold No Han Publicado Los Resultados En Alguna Revista Científica Sobre La Nueva Versión Que Como Les Recordamos Llega A Tener Un Score Por Arriba Del 90% Entonces En La Nueva Versión Seguramente Van A Ver Que Este Esta Secuencia Tridimensional De Aminoácidos Va A Lograr Pues Asemejarse Al Más Allá Del 90% De En Cuanto A La Secuencia De La Estructura Tridimensional De Más Ahorita Hacer Una Pausa Para Recordarles Pues Que Tenemos Nuestra Tiene En Línea De Echo Para Los Que Quieran Imprimir Sus Moleculas De Proteínas Tenemos Impresión En 3D De Moleculas Para Que Vayan Viendo Por Ejemplo Tenemos La Proteína De CRISP Cas9 Que Está De Moda Ya Saben Todo Mundo Quiere Hacer CRISP En Estos Tiempos O Tenemos Los RNA De Transferencia Entonces Si Tienen Interés Por Alguna Proteína No Olviden Preguntarnos También Cotizamos Proteínas Tridimensionales De su Interés Y También Ahorita Estamos Vendiendo Lo Que Son Las Esferas Navideñas De Biología Molecular México Para Que Las Cuelguen En Su Arbolito Y También Tenemos Nuevo Servicio Que Ah Bueno También Tenemos Nuestras Playeras Ah Y Quiero Mostrarles El Calendario Para Enero Del 2021 De Biología Molecular México Para Que Tengan Su Calendario Con Las Diferentes Moleculas De De Los Diferentes Meses Del Año Del 2021 Ahorita Ya Se Trago Aquí La Página Pero Bueno No Olviden Entrar A Biología Molecular México Punto Com Y Pues Revisar Todo Lo Que Lo Que Es Nuestra Tiene Línea Y Bueno Agradecer Nuevamente A Catálisis Para Por Patrocinarnos ¿No? Entonces Como Les Mencionaba ¿Dónde Estábamos? En el Artículo Este Alfa Folt Alfa Folt 1 Pues Lo Que Se Logra Es Este Obtener Una Estructura Bastante Semejante A La Experimental De Las Proteínas Ya Documentadas En Diferentes Bases De Datas Como En Protein Data Bank Y De 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 Quiero Que Vean Por E Los Colores En Color Rojo Pueden Ver Este Me Parece Ser Que Son La Parte De Los Aminoácidos Que Están Interactando Con Otros Y En Color Azul Pueden Ver El Backbone Entonces Pueden Ver Como De Repente Aquí Hay Por E Diferentes Estructuras El Backbone Estructuras Y Vean Cómo Se A Se Con La Estructura experimental Entonces todo el tiempo aquí Hay que comparar como casi casi Color este Azul contra color rojo Para que se compare La parte experimental Contra la parte Simulada Entonces Quiero mostrarles rápidamente el artículo Digo no soy muy experto Pero aquí quiero que vean Por ejemplo como Logran En esta gráfica Meter la secuencia de aminoácidos Y entonces casi casi aquí Son coordenadas Por ejemplo este aminoácido Va a interactuar con otro aminoácido Y se genera un mapa topológico De la estructura tridimensional De las proteínas Entonces aquí por ejemplo ponen Esta estructura tridimensional Y en el caso preciso Pueden ver como el aminoácido Que se encuentra en esta proteína Pueden ver como interactúa Con los otros diferentes aminoácidos De esta secuencia De aminoácidos Que al final genera Una estructura tridimensional Entonces Este pues creo que me eché Bastante rápido Este en vivo Pero bueno El punto es que Logra tener Scores bastante altos Y ahorita Pues realmente No han sacado El artículo Nuevo Para el 2020 2021 Sobre la Sobre Alphafold 2 Pero bueno Este de hecho Hay ahorita Como mucho Pues si mucho Interés En Twitter De hecho Si checamos en Twitter Van a ver Todo lo que están Todos los que están Hablando de Alphafold Están Este Prediciendo Están criticando Están diciendo Hay este Con muchas críticas De hecho Este Hay muchos en vivos Muchos memes Pero realmente El hype De Alphafold Está Hasta Hasta arriba Y pues nosotros También nos unimos A la moda Que es hablar Un poco sobre Alphafold Vean por ejemplo Aquí Aquí está el artículo En Nature Sobre Alphafold Les voy a pasar También el enlace Pero El punto es que Ha habido Este Un problema A lo largo De 50 años Y se espera Que Alphafold Pues Bueno No se espera Más bien Se dice Que Alphafold Ya logró Superar Este 90% Entonces Pues si Realmente Este es el tema Del día de hoy Y Pues se nos fue Bastante rápido No se si tengan Algunas preguntas Voy a revisar Un poco En el chat De biología molecular Este No se vayan Quiero ver Si Hay algunos comentarios Si De hecho Hay bastantes comentarios Que no pude leer Pero Ah no Perdón Este era No pues No hay tantos comentarios Este era otro video Déjenme ver Ah Pero Aquí estamos Ah no Perdón Dice Que si Preguntan Que si Alphafold Será de acceso abierto Esa es una Excedente Pregunta Yo esperaría Que si No creo Que cobren De hecho Este pues Les Ahí les dejo Este Les voy a empezar A dar los links Después Ah no olviden Unirse al grupo De biología molecular México De hecho Les copio el link Para En el chat De De Facebook En el en vivo Para Invitarlos Al Al grupo De Discord Donde voy a empezar A pegar El Enlace Y este Y ahí les voy a empezar A pegar Los artículos Yo esperaría Que si Que fuera Realmente Gratuito Pues como Realmente Son todos Los Las simulaciones ¿No? De De proteínas Secundarias Este Que más Pues ya vimos Todo me parece Pues creo que Me eché Rapidísimo Este tema Pero Este Esperemos Este Les haya gustado Y Pues Que Vean Que realmente La inteligencia Artificial Ya está aquí Ya llegó Y Pues va A impactar Incluso Muchos trabajos ¿No? En la biología molecular A los biólogos Estructurales A diferentes Biólogos Les va A Pues si Les va Les va A quitar Realmente El trabajo Así que Pónganse Truchas Para elegir Buenos trabajos En biología molecular Donde la inteligencia Artificial No Les vaya A quitar Su trabajo Entonces Este Pues nada más Este Les recuerdo Que Estamos Patrocinados Por Catálisis De Nueva cuenta Los invito A que entren Ahí Les agradezco Que estén Entrando al Grupo De hecho Ya estoy Viendo Que están Entrando Varios De ustedes Aquí Al grupo De Biología Molecular México Donde De hecho Tenemos Diferentes Canales Por ejemplo Tenemos Las Presentaciones Solicitudes Concursos De memes Material De los Facebook Que aquí Es donde Les voy A pegar Todos Los PDF También De repente Pegamos PDF De interés O cualquier Material Que Ustedes Quieran Y de hecho También Tenemos El canal De voz Y video De hecho Por ejemplo Si ahorita Me uno Al canal De voz Y video Van a poder Ver Este Que estoy Ahí Entonces Para los Que quieran Unirse Y platicar Después De este En vivo Aquí Voy a estar Un ratito Para Que Platiquemos Estemos Ahí Echando La Chorcha Y Pues A Platicar Si Quieren Aquí Voy a Estar En el Canal De Voz Para Pues Si Para Por si Quieren Discutir O Algo Aquí Voy A Empezar A Estar Estoy En El Necesitas Permiso Si Aquí Entran Y Hablan Los Que Quieran Entrar Y Hablar Están 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 Listos Nada Más Te Tienen Que Unir Como Al Canal De Voz Y Pueden Incluso Agregar Su Video De hecho Por Ejemplo Puedo Yo Este Compartir Mi Pantalla Como Pueden Ver Y Aquí Pues Yo Ya estoy Compartiendo Mi Pantalla Para Que Vean Que Estoy En Canal De Voz De Biología Molecular México En Discord Entonces Este Pues A Los Que Quieran Seguir Allá Los Veo Voy Estar Un Ratito Por Ahí Platicando Con Ustedes En El Canal De Voz Y Pues Nada Más No Olviden Que Que Fuimos Patrocinados Por Catálisis Y Los Vemos La Próxima Semana De hecho Este Dice Arely MT Muchas Gracias Por Compartir Los Más Recientes Hallazgos Y Si Habrá Que Escoger Un Buen Proyecto Que La Inteligencia Artificial No Pueda Hacer Si De hecho Este Yo He Tratado Por Ejemplo De Hacer Diferentes Este Simulaciones Pero Pues Si Viendo Esto Pues Ya Resulta Como De Repente No Más Va Poder Meter Su Secuencia De Amino Hacidos Al final Pues Va A Tener Una Estructura 90% Parecida A La Estructura Cristalográfica Aunque No Ha Existido La Estructura Cristalográfica De Las Proteínas Entonces Imagínense Que Que Interesante Entonces Este Pues Nos Vemos Allá Quien Quiera Estar Voy Estar Ahí Compartiendo Un Ratito Mi Pantalla Y Los Vemos En El Próximo En Vivo De Biología Molecular México Ahora Si Que Siento Que Me Eché Muy Rápido En Vivo Pero Bueno Ahorita De Che Hay 38 Personas No Olven Hacer Sus Preguntas Igual Me Quedo Aquí Unos Minutitos Como Buscando Algo Así Como Interesante Que Era Por Ejemplo Lo Que Les Decía Que De Ejemplo Se Predijo La Estructura Tridimensional De Proteínas Que Son Importantes Ahorita Para Vamos A ver Que Otros Links Hay Aquí Como Interesantes Por Ejemplo Aquí Dice Proteínas Virales Entonces Vamos A tratar De Ver Las Diferentes Proteínas Virales Aquí De 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 hay proteínas muy padres, que de hecho ahora van a ser determinadas por alfa fol 2, entonces ya no va a necesitar, parece que ya no va a haber necesidad de hacer los experimentos con los microscopios, con las cristalografías, con los crilo M, si no nos vamos a saltar ese paso y ya nada más vamos a meter nuestra secuencia de aminoácidos y vamos a poder pues sí, determinarlo, ya sin la necesidad de experimentar, entonces aquí les voy a pegar de hecho de una vez el link de DeepMind, para que lo vean, se los voy a pegar aquí en los materiales de los Facebook, se los pego, este es el canal especial, y este, que más, pues creo que ya nada más también les voy a pegar aquí el paper de Alfa Fol, de una vez se los pego en el material de los Facebook, para que lo vayan leyendo, y los vemos allá en el canal general, de hecho de una vez los saludo, para que vayan, este, nos vemos por allá, voy a estar un ratito, y nos vemos en el siguiente en vivo de Biología Molecular México, que es la próxima semana.